Un diario de aquel entonces, tituló por despecho matado de dos balazos a su pretendida. Lo que no expresaba esa portada, era que la chica asesinada tenía 15 años, y que su femicida le duplicaba en edad. Nada mencionaba sobre que si existía una relación, el sujeto se aprovechaba de la inocencia de esa adolescente. Y que, aunque decía amarla, quería poseerla de cualquier manera. Y la hostigó hasta que una tarde de 1969, la atacó levosamente, a tiros en una esquina de pocito. Deshojando los viejos archivos de la provincia de San Juan, se cuela la historia de este femicidio cometido a finales de la década del 60. Un asesinato que nadie recuerda hoy en día, pero que en esos años, no solamente conmovió a Pocito, sino también a todos los sanjuaninos. Y que trae a la memoria, el caso de Rosa del Carmen Bustos. Esa chica que estaba en la plenitud de su adolescencia. Y fue víctima de violencia de género. Por aquellos años, era otro el contexto social. Quizás nos sorprendía esa relación tan anormal. Que en la actualidad podría hasta calificarse de una corrupción de menores entre un hombre de 31 años, como era Luciano Hilario Jofré, y Rosa, que apenas tenía 15. Las versiones periodísticas de la época dan por sentado que ambos habían mantenido un romance. Ambos vivían en una zona de la calle 12, al este de Mendoza, y provenían de familias de peones de campo. Es de suponer que ella era más chica cuando se conocieron, y él comenzó a frecuentarla durante meses. También es probable que Hilario, así lo llamaban, la perseguía y estaba obsesionado con esta adolescente. Unos testimonios, recogidos por Diario de Cuyo, en ese entonces, indican que solían verse en distintos lugares. El padre de Rosa se enteró de estos encuentros, y se opuso de ese supuesto noviazgo, por la diferencia de edad. A mediados de 1968, la chica perdió a su madre. Y según las crónicas periodísticas, pese a la resistencia de su padre y el resto de su familia, la pareja continuó reuniéndose, escondidas. No se sabía, a ciencia cierta, si esta relación fue consentida o no. Lo que sí se sabía, es que no iba a terminar bien. A principio de 1969, la propia adolescente decidió alejarse de Hilario Joffre. Esto no fue tomado muy bien por el changarín, que contrariado por lo que él consideraba amor, o su afán de poseerla, comenzó a hostigarla. En una ocasión, la llevó a un bosque de la calle 12 para convencerla, pero como ella lo rechazó, quiso violarla. No se sabe si la golpeó. Lo que aseguró la chica, fue que este sujeto, la amenazó de muerte. De esto hubo una denuncia en la seccional séptima de Posito, de acuerdo al expediente. Y como sucede en la mayoría de estos casos, y sobre todo en esa época, no hicieron nada con el agresor. Hilario prosiguió con su actitud hostil y violenta, porque a las claras, nadie se lo impedía. Puede que pasaron muchas cosas de por medio, pero la tarde de abril de 1969, él cumplió con su palabra. Sin dudas estaba decidido a que si Rosa no cedía a sus pretensiones, él la iba a matar. y no fue casualidad que ese día llevara consigo un revólver calibre 32 en su cintura y salir a buscarla en su bicicleta en el momento en que la jovencita y su amiga esperaban el colectivo en la calle 12 y a Verastain. Ahí en las afueras de la vía cabecera de Posito. Probablemente, este sujeto la venía siguiendo. Eran minutos después de las 15.30 de ese lunes de otoño que Rosa guardaba el ómnibus en compañía de otra adolescente para ir al cementerio a dejar unas flores a la tumba de su madre. Hilario Jofre se acercó, bajó de la bicicleta y le preguntó qué hacía y cómo andaba e intentó tomarla de la mano de acuerdo a lo que declaró el atestigo en la policía. La chica rápidamente se apartó y le exigió que se retirara y esta insistía con hablar y con hablar y en esos momentos incluso decía que la amaba y la respuesta de Rosa fue un no a secas. Pero Hilario no se contuvo y en su cobarde impotencia sacó el arma de fuego. Ahí mostró su odio y su lado criminal y le largó los disparos. El primero dio en un brazo de la chica que quiso correr para escapar pero no lo logró. En el mismo instante recibió otros disparos y uno de estos impactó en su cabeza. Su amiga por supuesto que salió aterrada a pedir ayuda y el changarín al ver en el piso Rosa agarró la bicicleta y se retiró. La versión es que encaró en dirección a su casa pero en el camino se arrepintió y dio la vuelta para dirigirse a la seccional séptima. En el libro de guardia se dejó asentado que Jofré ingresó a las 16 horas de ese lunes de abril de 1969 a la comisaría ubicada frente a la plaza central del departamento. Vencido y sin escapatoria se presentó a los policías y confesó que había matado a Rosa del Carmen Bustos de tres balazos. Como prueba se levantó la remera y mostró el revólver que tenía. La dejó morir. Rosa hasta tanto agonizaba. Ella fue auxiliada por los vecinos y trasladada al hospital de la zona pero las heridas fueron mortales. A los minutos murió mientras era asistida por el personal médico en la sala de urgencias del viejo nosocomio de Calle 11. No hubo mucha investigación. Las pruebas en torno al femicidio estaban a la vista. La propia confesión de Joffre era más que comprometedora. También el testimonio de ese adolescente de apellido Bastías y los antecedentes de las agresiones por parte del changarín contra la víctima que presidieron al homicidio. Antecedentes que nadie quiso ver. A los meses un juez procesó a Luciano Hilario Joffre por el delito de homicidio simple. Con la misma acusación fue sometido a juicio por escrito en 1970. Su abogado alegó en su defensa que actúa bajo las circunstancias de emoción violenta. El argumento es que estaba desequilibrado herido efectivamente por el rechazo de la joven y la oposición de su familia a esa supuesta relación amorosa. El 20 de julio de 1970 el juez Carlos Horacio Zavalla del cuarto juzgado del crimen condenó a Luciano Hilario Joffre a cumplir la pena de tan solo 13 años de prisión. El delito por el cual se lo acusaba era homicidio simple. En su fundamento este juez expresó que no hubo esa circunstancia extraordinaria de emoción violenta. Es más, su accionar no dejaba dudas. Pero incluso sabiendo que el acusado había concurrido a ese encuentro con un arma encima y de los antecedentes violentos por intento de violación y asesinato el juez simplemente decidió darle 13 años de prisión. Así que Joffre pasó esos años en el penal de Chimbas y cuando salió los vecinos afirmaron que no lo vieron nunca más por esa zona de Pocito donde vivía. Y lo último que se supo de este femicida es que camina con mucha dificultad en el departamento de Causete.